Hola, ¿qué tal? Teleparciosos, teleparciosas, ¿cómo estamos? Un día más les habla, aquí jugaron los ojos en este azúcar de fútbol. Teleparciosos y teleparciosas finaliza la cuarta jornada de los cuadrangulares. Ya están empezando las batallas definitivas por entrar a la gran final y, por supuesto, en esta oportunidad tendremos un resumen de la jornada número 4 y, por supuesto, cómo ha quedado la tabla de posiciones después de estos cuatro apasionantes compromisos. Por lo que, bueno, sin más preámbulos, comenzamos y arrancamos hablando del partido que en principio tendría que haber sido el de la jornada pero que futbolísticamente no nos aportó absolutamente nada. Millonario 0 y Junior de Barranquilla 0 con la expulsión de Fabián Báfara al 67. Un partido marcado por la quemadera de tiempo ridícula por parte del Atlético Junior y, por supuesto, un arbitraje bastante regular. Ospina, la verdad, es que es de los peores árbitros que tenemos y siempre tiene en su cargo de los mejores partidos de cada jornada. Bueno, cosas que tendrán allá adentro. Chanchullos. Y, por supuesto, Millonarios que intentó más, que el Junior estuvo más incisivo, pero sacó el punto de oro del conjunto de Juan Cruz Real de la capital que, obviamente, tiene que capitalizar en el Metropolitano. Si no, no sirve de absolutamente nada. Y, bueno, Millonarios dominó la pelota, estuvo más incisivo de cara al arco, pero las cosas no se le dieron. Buena respuesta de los defensas. Por fin, del conjunto tiburón. Y, por supuesto, con esto, ambos podrían estarse dando un autogolpe para, por supuesto, no clasificar a la gran final. Luego nos encontramos el Bucaramanga frente Atlético Nacional. Dorlan Pabona al 62 puso el único tanto del compromiso. Bueno, un partido que, hasta la acción de penalti, bien sancionada por el juez central, nos encontrábamos a un Bucaramanga que lo intentó de todas las formas posibles. Fue mejor en el trámite hasta ese momento y, sin duda alguna, merecía la anotación. Sin embargo, el fútbol no es de merecimientos, bien lo sabemos, y por ello no lograron marcar. Fueron poco eficaces de cara al arco y, además, dominaron mucho la pelota, pero no tuvieron cómo vulnerar esa buena valla por parte de Kevin Mier. Y luego, Nacional, después del tanto, se volcó hacia el compromiso y no le permitió reacción al conjunto humangues que, con esto, está básicamente diciéndole adiós a posibilidades 100% reales de clasificar. Ya les toca aferrarse, por supuesto, a los milagros que no son tan extraños en nuestro fútbol colombiano, por lo que, muy bien, el equipo del Herrero y, sin duda alguna, mucho más fútbol que resultados, el Bucaro. Y luego, el partido que nos sorprendió a todos, la equidad seguros frente al Deportes Tolima. Cayó el conjunto de Hernán Torres, gol de Pablo Zabaj al minuto 46, gol de Camerino, con el cual el conjunto de Alexis García, la Alexis Neta, vuelve a estar en campaña por entrar a la gran final. Y no solo eso, sino que, por fin, hicieron un partidazo. La verdad es que las cosas se le dieron muy bien al profe Alexis. Estuvo llegando mucho más de cara a portería. Dominó la pelota, que es algo que no se le suele dar bien al conjunto de la equidad seguros. Y, adicionalmente, estuvo más cerca del segundo y del tercero que el propio Deportes Tolima de igualar las acciones del compromiso. Por lo que, sin duda alguna, baño futbolístico hoy en el Estadio de Techo, a pesar de la compañía de los hinchas tolimenses en el Estadio Capitalino. Y cerramos con el último compromiso de la jornada. Si llegaron hasta aquí, teleparciosos, teleparcias, es porque les está gustando el contenido. Un like se les agradece enormemente. Ya lo saben, su suscripción aún más. Por favor, revienten ese botoncito roque. Ahora, por favor, esos dos mil primeros suscriptores. Y en la caja de los comentarios, sus opiniones se les agradecen infinitamente. ¿Cómo vieron los compromisos? ¿Cómo les fue a su equipo? Todo esto, déjenmelo allá abajito. Y, bueno, continuamos. Ahora sí, hablando del último partido de la jornada liguera. Medellín 2, el Envigadito 1. Andrés Cadavid, el GOAT del compromiso, el man of the match, estuvo con doblete. Muy férrea en defensa. El capitano, sin duda alguna, de este equipo. Y el señor Ordóñez descontó para el Envigadito, que en el juego, la verdad, es que el Medellín estuvo superior. Jugó bastante bien el equipo del profe Comenzaña. Y no solo eso, sino que con esto resucita futbolísticamente. Porque para mí, los últimos partidos que había tenido el Medellín fueron más corazón que fútbol. Y con esto, bueno, pues la verdad, intentaron, estuvieron cerca de más anotaciones. Las cosas es que, bueno, evidentemente ganaron. Pero hubieran podido mantener una diferencia de gol muchísimo mayor que, obviamente, para una definición portable de posiciones en un cuadrangular. Sin duda alguna, que la diferencia es importante. Y el equipo del Envigadito, que le dice adiós a las aspiraciones de llegar a la gran final en un partido donde se vieron superados. Y sin duda alguna, vinieron un poco más a regalar puntos de lo que pudieron participar. Por lo que, Telepaseos, Telepaseas, cerramos ahora viendo la tabla de posiciones. En el grupo A, el Verdolaga Atlético Nacional está líder. Ocho unidades para los del arriero, actualmente invictos. Segundo, Millonarios con cinco unidades. Y tercero, el Yuyu de Barranquilla, también con los mismos puntos, pero estos con diferencia de menos uno. Y el Búcaro con tres puntos. Insisto, tendrán que hacer el milagrito si quieren estar en la gran final e ir rumbo a la Libertadores. Y, por supuesto, en el grupo B, Medellín está líder actualmente. Ocho unidades, siete puntos para el Deportes Tolima, que es segundo. Y la equidad, tercero con seis unidades. Esas dos últimas fechas estarán de infarto también en el grupo B. Y el envigadito, que insisto, le dice adiós a cualquier posibilidad de clasificar. Por lo que, Telepaseos, Telepaseas, en próximos videos tendremos tanto la predicción de la fecha número cinco. Como, por supuesto, el resumen de la jornada. La penúltima de los cuadrangulares, donde ya se estarán definiendo algunas de las acciones de nuestro campeonato para la gran final. Por lo que, Telepaseos, Telepaseas, ya saben, si les ha gustado, su like, su suscripción. Y sus comentarios. Por lo que, bueno, no siento más. Yo me despido. Chao, chao, Telepaseos y Telepaseas.